Después de haber explorado parte de los montes encartados por separado, nuestros cocineros han vuelto a juntarse. Y vuelven a estar con Javier. No pueden dejar de visitar el Valle de Carranza. Un lugar donde los hombres y mujeres abrieron cuevas para ganarse la vida. Pero también hay cuevas que la propia naturaleza ha abierto en millones de años para el deleite fugaz de nuestros ojos. Oye, Javi, háblame de las cuevas. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? ¿Qué más das? ¿Las cuevas las voy a ver yo? No, no, pero yo quiero saber. Tú ya sabes que mi divinidad de mi segunda personalidad es la escultura. Pues mira, si no me equivoco, datan de cuatro millones de años. Exactamente. ¿Y qué son? Estalartitas. ¿Y estalagmitas? Claro. Estalagmitas, estalagmitas. Parece Wikipedia. La pareja ideal. La pareja ideal. Sí, sí. Porque claro, se juntan. Las de arriba con las de abajo ya sabes que se juntan. Sí. El destino, los polos opuestos se atraen. El caso de Ramón y mío. Es una relación fuerte, como el hierro. Entonces, sois pareja. Somos pareja. Yo quiero ir a verlas. Que tú vas a cocinar. ¿Quién ha dicho? Yo. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Yo soy el que mando. ¿Quién tiene el volante? Tú no. Tú eres más joven que yo y tú no. Mandas. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Qué alegría ver aquí en plena naturaleza! ¡Hombre, Javi! ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No es cocinero? Bueno, es catador. Eso, yo cato. Depende de qué, pero sí, cato. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿Quién se anima a bajar a la cocina de Casagarras a cocinar? Yo. Yo quiero cocinar con él. ¿Por qué tú? Porque tiene una cocina muy especial y me gusta. Se parece a un frontón. Dicho así, venga, a la cueva. ¿Eh? A ponernos el taparrabos, a la cueva. Vamos, Ramón. Pero está muy oscuro. Te vas a poner tonto. Joder, qué miedo tú. No quiero. Pasa, pasa tú, que a mí me da risa. Está muy oscuro. Que no, que no. Sí, seguro. Yo tengo claustrofobia, ¿eh? Sí. Pues has venido al lugar adecuado. Sí. Bueno, Conchi, él es Javi. Hola. Hola. Y nada, hemos venido aquí a tu planeta, que parece otro planeta esto. De centro de la tierra. ¿Dónde hemos venido? Cuéntales a nuestros amigos. Sí, bueno, pues estamos en la cueva de Pozalagua, en Carranza, en Encartaciones. Y, bueno, se descubre, se descubre de manera casual. ¿Cómo? La descubre la cantera. La cantera trabajaba en el exterior, extrañando lo mía y con una voladura. Por casualidad, un 28 de diciembre del 57, pues abren el hueco de la puerta. Pregunta de niño de colegio. Estalactitas, estalagmitas. Sí. Estalactitas arriba crecen en el techo hacia abajo y estalagmitas en el suelo hacia arriba. ¿Y todas estas que caen y se meten otra vez? Bueno, pues esa es la joya de la cueva. Son las estalactitas excéntricas. Porque no siguen su ritmo normal de crecer hacia abajo, crecen hacia los lados y vuelven hacia arriba. Lo ponen más difícil. Aquí no hay peligro de que se caiga nada, ¿no? No. Para que se rompan tiene que haber temblor. Pero no es zona sísmica, entonces no. O sea, desde que tú estás aquí... No ha caído nada. ¿Cuándo se abrió esto al público? En el 91. La joya del Pozo al Agua, sí son las excéntricas. Sobre todo porque parece ser que a nivel mundial es la cueva con mayor concentración de excéntricas. Repítelo, repítelo. Repetimos, sí. Que sé que te gusta. A nivel mundial es la cueva con mayor concentración de excéntricas. Fíjate, te has lanchado y todo. Son huecas. Macarrones. Macarrones. Tengo yo ya un hambre. Yo siempre tengo hambre, pero... ¿Y por qué se da? Tenemos un chuletón y un solomillo. Enséñanos. Sí, lo vemos. Venga. A ver si os parece arriba chuletón y solomillo. ¡Muy bien! Ya podía ser todo chuleta aquí. Oye, de todas formas, podíamos ir fuera porque Ramón está con Chema y ya habrán preparado la comida. A mí no ha entrado hambre. Sí, ¿verdad? Sí, vamos fuera. Y Miza. Vamos. Vamos, Donchi. Chema. Dígame. Me alegro de ver gente joven en la cocina, que le guste, porque a ti se te nota que has mamado. Me lo he mamado bien desde pequeño, desde que tenía 10 años. Casa Garras. Casa Garras. Sí. Eso es. ¿Qué te parece la cocina que te he traído? Estamos yo creo que en el Jardín Botánico de Euskadi. Esto es el mejor lugar, pues para mí el mejor lugar del mundo. ¿Qué vas a preparar, Chema? Pues mira, ya que estamos en la temporada del bonito, os voy a preparar un bonito, un plato de bonito marinado. ¿Por dónde empezamos, Chema? Bueno, pues vamos a empezar por marinar el lomo del bonito, un lomo pequeñito que hemos sacado, que bueno, que nos va a bastar para el plato que vamos a hacer hoy. Lo vamos a marinar en sal y azúcar, 50% de cada. Cubrimos durante aproximadamente tres cuartos de hora. ¿Tú, aparte de lo que has respirado en casa gastronómicamente, te habrás nutrido de otros conocimientos? Claro, claro. Lo de casa es una parte y luego es la segunda parte, es por donde he estudiado en la Escuela Archanda, donde Neco en el Azurmendi, que es un crack, donde en Ferrán, donde Juan Mari, pues unos cuantositos. Cada uno con su estilo. Sí, y luego ir a comer a muchos sitios, es lo que más me gusta. También es muy importante, se aprende también en un comedor. Muchísimo, muchísimo. Una vez que tenemos ya el bonito marinado, lo sacamos, lo pasaríamos por agua y obtendríamos esto, el lomo que ya está más curado, que ha cambiado la tonalidad de su color. Bueno, cogemos lo que son los recortes bonitos, lo que se puede utilizar para un marmitaco también. Lo ponemos a confitar a fuego suave. No tiene que coger color. No. Bueno, una vez que ya tenemos esto ya confitado, vamos a hacer una emulsión. Lo que hacemos es, lo colamos. Esto lo pondríamos en un recipiente como es este, un par de yemas de huevo de caserío. Lo aclaramos con un poco de caldo que hemos hecho con el fumet de las espinas. Y esto, como aquí estamos en plena naturaleza y aquí electricidad no hay. Damos imaginación y ponemos aquí la batidora. Y cuando lo estás batiendo, dale, dale. Añadimos el aceite. Espera que pruebe. ¿Está expresado? A ver. Perfecto. Y con eso hemos conseguido. Triturando esto, hemos conseguido esto. Esto de aquí. El siguiente paso es hacer un pesto, pero un pesto no tan aceitoso, un poco más fresco. Cuando el agua empiece a hervir, añadimos la albahaca. De mientras, picamos el queso. Queso de Carranza. La región donde son los mejores quesos del mundo también. Te he visto antes hablando muy fuerte. A Merruza también tenéis muy buenas aquí, ¿no? Sí. De la orilla, casi. De la orilla. Bueno, el queso. Le añadimos los piñones. Le añadimos un poco de nata. Como te decía, vamos a hacer un pesto más ligero. Un diente de ajo escaldado. Una cosa fundamental. Le vamos a echar gluco. El gluco lo que nos va a hacer es que en contacto con el alginato podamos hacer los ñoquis esféricos. Bueno, tenemos ya el agua hirviendo y tiramos la albahaca. Bien, que no pierda el color. Muy bonito. Lo metemos en agua con hielo, que esto nos va a evitar luego que nos quede marrón. Como lo oscuro. Eso es. Vale. La escurrimos bien y la añadimos. Tú pones la batidora. Vale, para, para, para. Un poquito de sal. Ya está. ¿Queda bien así? Sí, perfecto. Bien emulsionado. Bien. Una vez que ya esto lo hemos triturado, lo ponemos en una manga. Bueno, ahora tenemos que hacer un baño de agua con alginato, que el alginato es esto, que va a hacer una reacción que cuando escudillemos esto, haga una capa de gelatina. Mete la batidora. Y conseguimos. Y conseguimos este agua más densa. Sabor no le aporta. No, lo que cogemos es la manga de pesto, le hacemos un corte, escudillamos en el baño. Y ahora, con las tijeritas, vamos haciendo unos mini ñoquis. Según el tiempo que los dejemos en el baño de alginato, la gelatina se va haciendo mal gorda, mal gorda, mal gorda. Los cuezo un minuto. Cocer es dejarlos aquí. Entonces, ya los tenemos. Lo que vamos a hacer es, primer agua limpia y los dejamos en un segundo agua. Bueno, y ahora solo nos queda hacer la salsa que va a acompañar al bonito. Esto es caldo de bonito. Le ponemos un poco de limón. Un poco de salsa de soja. Y le ponemos un poco de chantana, que esto es gelificante, que lo que va a hacer es que todo esto se espese. Y le metes la batidora. Un poquito nada más, ¿no? Sí, eso es. Vale, vale, que igual se te sale. ¿Y hemos conseguido? La misma salsa, que la tenemos ya más ligada y nos va a aguantar en el plato. Vale, entonces ya que tenemos la emulsión, la salsa, los ñoquis, el bonito marinado, vamos a emplatar. Perfecto. Creo que tienes ahí una seta. Sí, he traído unas setas que me han traído esta mañana a una chica, Casilda, que coge aquí las setas. En lanzas agudas las ha cogido. Estos son cantarelos. Cantarelos. Y estos los tenemos al teorea. Bien. Siguiente paso. Cortamos el bonito. Vale, calentamos la emulsión. Ponemos los ñoquis en este cacito con agua, a entibiarlos un poco también. Lo que vamos a hacer es, con un aceite de ajos que está templado, darle un toque cálido al bonito. Que cuando te lo metes a la boca la sensación... Es la temperatura del ambiente. Eso es. Le ponemos la emulsión que hemos hecho. Vale. Cogemos el bonito, que ya está temperado, y lo ponemos. Vale. La salsa. Salseamos. Bien. ¿Te parece? Ponemos los ñoquis, que solo le vamos a poner tres. Le ponemos las setitas. templaditas. Templadas. Le ponemos unos piñones, que le van a dar un poco de crispy, de crujiente. Un par de hojas de albahaca encima de cada ñoqui. Es un plato para hacer al momento. Hombre. ¿Sí? A probar. ¿Qué tal? Venga, venga, venga. Venga, Chepa. Oye, hemos hablado de comida. Chepa, que viene, que viene. Al olor, al olor, al aroma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Se ha arrimado en buen momento, ¿no? Eso es pez. Pez, sí. ¿Y? No, nada. Bien. O sea, muy bonito. El pez nada. Está muy bien ahí, ¿no? Sí, sí, ahí. A metro y medio. Este. Joder, Ramón. Chema hasta lo prepara, tú. Es que tiene que ir todos los ingredientes. Eso es. Todos los componentes. No, para Javi, uno verde. Un ñoqui. Una setita. Muchas gracias. No es que sea vegetariano, es que es un raro. ¿Es vegetariano? Sí. Mira el culpa, mira el culpa. Ahora, para no gustarme el pez, tengo que responder que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y para Ander, otro. Que no tenemos cuchara, pero la emplatamos aquí. Sí. Aquí, los tres. La seta, el ñoqui, la emulsión, salsa. Yo sé que te va a gustar este plato. Como decimos los jóvenes, este es mi movida. Efectivamente. Has captado muy bien lo que te queda aquí. ¿Y tu movida qué tal ha ido? Muy rica. Estupendo. Por Chema, por Carranza, por el programa, por vosotros, por todos. Venga. ¿Eh? Salud. Salud.